hola a todos espero que se encuentren bien en esta oportunidad vamos a trabajar en realizar este este soporte que básicamente está construido en tres dimensiones o sea tenemos un x y un y y un z tenemos la una triada no cierto con una con una profundidad lo primero vamos a marcar el origen entonces en este 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 soporte y la gracia de este vídeo es que voy a enseñar cómo construir un plano para poder trabajar en esta parte que está externa entonces vamos a crear un boceto y la idea es construir una línea que sería esta parte de este tubo otra que sería esta más una circunferencia bueno en realidad no sé las medidas pero lo importante es entender el concepto entonces tenemos nuestro nuestro plano ahora una línea entonces aquí vamos a colocar una medida aquí no sé uno será unos 300 milímetros ok ahí tenemos unos 300 y acá tenemos otra línea por acá esta esta la vamos a hacer de menor tamaño unos 200 y con la letra D vamos a cotar ambas ambas líneas aquí está arrojando 22 grados entonces vamos a colocar 20 grados entonces acá en esta en esta intercepción no es cierto vamos en esta junta vamos a tener esta es una circunferencia no es cierto para poder representar este extremo entonces acá la letra D vamos a colocar 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 la letra D vamos a ver cuánto nos da acá en esta distancia vamos a colocar aquí unos 120 milímetros algo por el estilo ahora en circunferencia para que sea tangente circunferencia hay varias alternativas hay varias alternativas hay varias alternativas del círculo en este caso el círculo con dos puntos tangentes que sería de esta recta que está inclinada y esta que está horizontal entonces marcamos acá ahí y acá y los da la circunferencia se fijan y uno puede avanzar y da la medida que lo necesite entonces yo voy a colocar aquí por ejemplo ahí ahora con la letra D vamos a suprimir lo que está de más que sería algo así esa es la representación que queremos hacer que este punto sería por acá entonces teniendo esto listo terminamos el boceto entonces esta figura que construimos está en este plano y tenemos que construir un plano paralelo a esto o sea un plano offset con esa herramienta entonces seleccionamos el plano y con la flecha colocamos la medida entonces ahí uno podría estimar vamos a suponer que son 200 milímetros ok entonces ahora sobre este plano tenemos que replicar esta forma entonces vamos a crear un boceto sobre el plano que construimos y acá no hay que volver a dibujar sino más bien calcar que es con la letra P de proyectar esa letra la pueden encontrar acá no es cierto ahí proyectar y ustedes marcan el dibujo que acabamos de hacer aceptar lo corremos apretamos el home y se puede ver que existe la proyección entonces terminamos el boceto que es lo que tenemos que hacer para hacer la circunferencia ahí tenemos que crear un plano que va a estar inclinado y va a estar soportado sobre estas dos estas dos líneas inclinadas entonces vamos a construir un plano que pase por tres puntos hay que recordar que tres puntos conforman un plano geométricamente entonces tenemos un punto dos puntos y tres puntos y ahí está nuestro plano de construcción fíjense entonces sobre este plano va a ser soporte para poder hacer este extremo aunque aquí aparece bueno no aparece una circunferencia como la parte delantera si no más bien está fragmentada pero nosotros lo vamos a hacer en circunferencia para efectos del vídeo entonces vamos a crear un boceto sobre este plano ahí está lo voy a colocar en isométrica para verlo mejor entonces con la letra L unimos y vamos a escapar un poquito letra L unimos ese extremo con ese extremo entonces ahí nos da eso escape selecciono la línea la vamos a hacer constructiva y después circunferencia a la mitad buscamos la mitad cuando aparezca ese triángulo y llegamos a la mitad y ahora letra T vamos a borrar los excedentes podríamos borrar eso también ahí tendríamos la estructura ahí se puede ver y la estructura ahora tenemos que aplicar un una tubería en este caso entonces ahí vamos marcando entonces uno podría estimar por ejemplo una pulgada si fuese el caso aunque parece que es más delgada entonces si es más delgada y quiero trabajar en pulgadas como se vende en mi país no es cierto y casi todo en toda américa tres tres cuartos de pulgadas que son 19 07 entonces ahí tenemos los tres cuartos pulgadas entonces el hueco que aparece ahí es el espesor de pared entonces en este caso el espesor de pared va a ser uno coma no sé parece que uno coma doble lo que se vende en el comercio 1.2 a ver ahí me está arrojando un error vamos a hacerlo nuevamente ah no me había fijado como era tubería o también podría ser una barra solia ahí está ahí tenemos nuestra tubería doblada entonces faltan estos soportes entonces esto que está en un cuerpo lo voy a transformar no es cierto y lo vamos a transformar en un componente ahí está el componente vamos a cambiar color random entonces ahora tenemos que hacer estas barras que están acá voy a crear un nuevo un nuevo componente ahí está el componente número 2 cómo lo hacemos bueno acá lo que yo lo que haría sería crear un plano de fase el plano que estoy marcando a esa altura aceptar y sobre ese plano ese que está ahí debería dibujar la circunferencia que tendría que ser el mismo espesor de esta estructura acá también tenemos que saber que tiene que estar justo en ese en ese ancho digamos de los tres cuartos entonces la letra P de proyectar marcamos todo el cuerpo a diferencia que este que era para dibujar el sketch este es todo el cuerpo entonces me acerco vamos a dibujar la circunferencia ahí marca automático entonces colocamos tres cuartos de pulgada ok terminamos el boceto ahí está ahí está la proyección letra E destruir entonces por un lado marcamos hacia arriba no es cierto aquí vamos a colocar dos lados ahí entonces este lado no es cierto distancia al objeto que sería ese y el de abajo distancia al objeto que sería ese ahí estaría lo vamos acá entonces ahora no recuerdo si si lo hice parece que lo hice con una barra sol y entonces marcamos el punto para atacar solamente en este caso a ese tubo claro como una barra no un tubo botón derecho lo voy a aislar para ver lo mejor ahora aquí podría haber un error en ese encuentro en esta boca de pez que se reconoce ahí vamos a ver aquí serían 1.2 si no me equivoco aceptar botón derecho desaislar activar el ensamble principal ahí estaría y que podríamos hacer ahora bueno aquí habría que buscar el plano medio de estas dos cosas vamos a ver si podemos marcar el origen ahí ya acá no recuerdo la distancia pero como podríamos sacar esto acá yo tengo un plano medio ahí no es cierto y como sacamos el plano medio acá bueno acá podríamos hacer lo siguiente plano tangente plano tangente acá era plano tangente ahí tiene un plano tangente no es cierto lo podríamos correr acá a 90 grados ok y tendríamos que sacar el mismo procedimiento acá construir plano tangente ahí y de nuevo giramos giramos a 90 ok tenemos ambos planos y sobre el plano también podría sacar un plano medio entonces un plano medio acá y acá aceptar aceptar y por qué hago esto porque quiero hacer una simetría de la pieza crear una simetría de este componente y el plano medio sería ese ok ahí estaría terminado pero estas piezas están sueltas no es cierto y están pegadas porque ahí tendríamos el componente tengo dos cuerpos por ejemplo ese cuerpo yo lo podría reformar en componente ¿no es cierto? ahí estaría entonces ¿qué hace? no es cierto? ahí se ven unidos porque aparece esa figura entonces eso lo tiramos acá arriba entonces tengo uno dos tres ahora este está suelto y ese está fijo pero yo quiero lo quiero dejar suelto porque lo quiero ensamblar vamos para atrás entonces ahí separar nos vamos a unir en obra que se llama entonces ensamblar en obra eso con eso rígido y después ensamblar nuevamente ¿no es cierto? conforme a la obra conforme a la obra eso con eso bueno aquí esta imagen la vamos a cerrar un close ahí tendríamos nuestra nuestra estructura salió muy extenso creo pero bueno cometí algunos errores pero la idea es aprender los errores claramente como poder desagrupar de un cuerpo pasar los componentes etcétera etcétera bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención no 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 no